Bien equipo, ¿todo listo? Bien, bien ¿Todo listo? ¿Vamos a ver las naves? ¿Dónde va? ¿Vamos a ver las naves? Vamos a ver las naves, dale La manita la dista Si, esta nueva, cova nueva Nunca rodó, nunca fue saco Acá esta el equipo B Si Acá esta el equipo B Faltan los integrantes ¿No hicieron cintitas para donde tengo que ir con el kayak? ¿Cómo donde tengo que ir? Si Si Acá estamos nosotros ¿Están listos? La llave la tiene Tanoira ¿Están listos? Le voy a dar la Tanoira Bueno, vamos Vamos que se larga No va a ganar pero se va a lucir Jeje ¿Cómo está el apoyo? ¿Cómo el apoyo? ¿Cómo está? ¿Van a alentar? ¿Van a alentar? ¿Van a alentar? ¿Van a alentar por acá? ¿Vos? ¿Me vas a alentar a mí? Tranquila ¿Eh? Tomás, sonate los mocos Mirá Vamos para este lado Vamos para este lado Vamos para este lado ¿Vamos para allá? ¿El equipo B? Ah, para nada, para nada y están discriminando sacuchito sacá con tu teléfono sacá, sacá y Juaní Tomás, al cobre, firmame un toque ya está filmando estoy filmando la miraba sacá, 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 sacá sacá, sacá, sacá sacá, sacá sacá hey, brother there's an endless road to rediscover hey hey, sister know the water's sweet but blood is thicker oh, if the sky comes falling down for you there's nothing in this world vamos, vuelta vamos, vuelta vamos, vuelta ha salido Hola Marci, ¿Bien? Bien, si. ¿Bien? Una chica nueva, trajiste una minita nueva, un huesito nuevo. La nueva adquisición del team, la nueva adquisición del team. Escuchame, poca, no me haga primer plan. Dale, ¿qué? Poca botita de mi premio igual. No, 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 no. Nadie tiene un marido que los esponsorea como vos. Igual, igual a Tito le dijeron, están buenísimas tus zapas. Que buenas zapas, Tito. Hola mi amiguita. Porque ellos solamente corren y corren más que nosotros. Es una vez otra carrera. Corren 12 kilómetros. Tito, ¿estás listo? Tenés que dar todo. No guardes nada que vuelvo manejando yo. La otra vez con Ale, cuando fuimos a Chafumu hicimos las 3. Ah, Lobos. Ahí sí. Le digo, que era más largo que este, que eran 30 de disto. No, no, eso sí. No, de a uno. No, de a uno, para nosotros pasamos un paseo de a uno. Claro. Porque estamos todos acostumbrados a trancolar. Estos están aburriendo. Me voy a decirte, cachito. Dale, dale. Nato. Toma, nene. Sí. He ayudado, Tito. No. No. Cuidado. ¡Aguarda! ¡Dale Flaca! ¡Dale! ¡Dale Flaca! ¡Dale Flaca! ¡Dale Flaca! ¡Dale Tintor! Ahí está la Flaca entrando a la huella, mirá No le está dando al timón, le está entrando a pala, mirá ¡Dale Flaca! ¡Dale Cinto! ¡Dale! 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 ¡Dale,corrense! ¡Corrense! ¡Corrense! ¡Tiralo ahí! ¡Aca! ¡Tiralo ahí! Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Tiraldo! Tiralo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 brother, there's a endless road to rediscover, hey, sister. Bien, chicos, más chicos, finalizando, la actividad del trío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuidado, cuidado, jene. Bien, para que se parte de todo. ¡Listo! Crucioso, la meta. ¡Mira, maravilloso! ¡Liego, el grupo, el grupo, que va a haber combinado! ¡Bien, Tito! ¿Le metiste, eh? ¡Vamos! 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 ¡No se ha que ha pasado, no vale! En la última parte, antes del tope, no estaba para mandar el sendero y yo caía para acá Ahí va, lo pasó Rungú Mirá, venise mirá ¡Lo pasó Rungú! Si podíamos hacer más No es Rungú No es Rungú Dale Marti dale No pero si para ahí queda afuera de la boya ¡Dale! 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 ¡No te vas a agarrar dar hués! ¡Dale, dale! ¡Marce no toques el carro hasta que salga! ¡Ahí está! ¡Vamos flanca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Tien paso, dale, dale, tíralo ahí, tíralo ahí Corre, carrete, carrete, carrete Dale, tíralo ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, Juan, esperalo Dale, Maraca Dale, Rengo Deja de paso Deja de paso, por favor Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Abrazo el equipo! ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡Ven más, eh! ¡Bien! ¡Rompe la mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los pedos lo hiciste! ¡Los pedos! No sé cuánto hiciste Mentira, no lo hiciste No, no sabemos cuánto le hiciste, pero después No, veinte no, pero... ¡Romuy! ¿Venías a atar a Romuy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra medalla ¡Llegamos, llegamos! ¡Muy bien! ¡Y acá clavando viso! ¡Está clavando viso con bombilla! ¡Muy bien! ¡Chao!